Muy buenas, buenas noches. Estamos con los hipicos que van a actuar dentro de un momento y le vamos a hacer una serie de preguntas, una breve entrevista. Ronda de presentación. Quiero que me digáis los nombres y qué sois en el grupo. Yo soy Elmigue y toco la batería. Yo soy Pacheco, soy guitarra y voz. Yo soy Lucy, cantante. Yo soy Don Vito para los amigos y Aporreo el Bajo. De acuerdo. ¿Y os conocíais de antes o cómo ha sido esto? Sí, nos conocemos de siempre. Hemos estado en otro grupo. Yo estaba en DDT, Vito también. Después acabamos esa etapa de nuestra vida y ahora hemos montado otro. Se llama Los Hipicos y aquí seguimos. Bueno, y de todos vosotros, ¿quién es el que compone o el que tiene más ideas? ¿Por qué no te viene para mí? ¿No te viene más indicado? ¿Será por la camisa de los Maiden? ¿Cómo se te ocurren las ideas? Cualquier cosa es buena. Una noticia en la tele, un pensamiento, una idea, un sentimiento, cualquier cosa es buena para empezar a desarrollar una idea. Después se transforma a lo mejor en cualquier cosa, pero así van saliendo, poco a poco. Después el trabajo de todo en la sala, cuando hay que trabajar, pues lo que hace que salga una canción. Bueno, también hay otro que no está aquí, que también nos escribe letras, que es JPJ Escota, que es escritor y también nos hace letras. Siempre ha hecho para DDT en el grupo que estaba antes y ahora está haciendo también para nosotros, para Los Hipicos. Bueno, ¿y dónde soléis ensayar y cuándo? Ensayamos en los locales de Canjobe. ¿Y cuándo? Pues cuando podemos, cuando hay conciertos a la vista con más intensidad y cuando no hay conciertos a la vista, pues nos tomamos la cosa un poquito más tranquilita. ¿Y os gustaría poder vivir de ello? ¿O lo veis como un hobby simplemente o como un pasatiempo? Hombre, vivir, vivir de esto, te lo digo yo personalmente, en opinión mía, no. Como hobby sí, ¿no? De hecho, nosotros cuando empezamos en 2015, esta historia fue un hobby. Pues, oye, echamos un ratito que empezamos con versiones de los Ramones, que no es tampoco una historia tan... Lo que pasa es que empezamos, empezamos, nos picó el gusanillo y aquí estamos, ¿no? Pero realmente como hobby, por lo menos pienso yo, ¿no? ¿Algo que aportar más? Estamos de acuerdo. Es imposible vivir de esto, o muy, muy, muy difícil. Nosotros es un hobby que no llega a ser un trabajo, pero sí hay que trabajar, hay que hartarse de ensayar, hay que pelearse a veces, hay que discutir y hay que hacer para que las canciones salgan a nuestro gusto y transmitir la idea que queremos, que el público también tiene que disfrutar con nosotros. Y es una de nuestras más pasiones, nuestras mayores pasiones, disfrutar. Bueno, ¿y la pandemia cómo os ha repercutido? ¿Habéis seguido ensayando en pandemia o por la situación os habéis un poco aburrido o mermado la actividad? Pues la pandemia nos pilló presentando el disco que vamos a presentar hoy, el mismo día de la presentación. Se suspendieron todas las actividades en agosto del año pasado y hoy pues casi también hemos estado a puntito. Así que no sé si es la pandemia o somos nosotros, pero alguien tiene la negra, alguien tiene la negra. Y bueno, en la pandemia evidentemente los meses de confinamiento y los meses duros, evidentemente todo parado. Y conforme se han podido, las medidas se han flexibilizado y han podido dejarnos de juntarnos de vez en cuando, pues hemos empezado a salir muy poquito a poco, muy poquito a poco. ¿Y el nombre del grupo? ¿A quién se le ocurrió? ¿De dónde viene? ¿Loi Pico? El nombre del grupo tiene historia y ahora que estamos aquí voy a ratificarla porque resulta que nos hicieron la misma pregunta una semanilla y resulta que la contestación no fue la oportuna. Después nos enteramos. El nombre de Loi Pico viene porque el hijo de aquí de Pacheco, cuando en 2015 nos planteamos arrancar un poquillo, bueno, a tocar tema y hacer, se le ocurrió decir Y yo, y a lo y pico os vais a poner a tocar, como diciendo ya vuestra edad, os ponéis a tocar otra vez. Así que empezamos con a lo y pico y se quedó, oye, a lo y pico, mira. Ahí está un poco la historia del grupo. Y otra pregunta más profunda. ¿Vosotros creéis que la industria de la música es muy comercial y el público joven a lo mejor no apuesta por temas tan locales o por grupos tan locales como lo sois vosotros? Sí, sí. A lo que quiero añadir que siempre se escucha lo mismo, por ejemplo, los 40 principales pues siempre ponen la misma música y comercial y todo y no apuestan por algo alternativo. El rock ahora está todavía más castigado. Apenas se escucha, tienen que ser los macroconciertos, los conciertos que había antes de la pandemia, siempre han llenado. Pero eso no se refleja en las radios ni en las emisoras, porque claro, no es comercial. Se trata de sacar a uno y venderlo, vender el producto. Se tratan como a producto. Cuando en realidad la música siempre se ha hecho para, digamos, como una forma de reivindicar o de transmitir algo. ¿Entiendes? Entonces, pues lo comercial, poco nosotros, sigue sin ir. Y por último, ¿qué le diríais a la gente de Campillo para que no se perdiese en el próximo concierto? ¿Qué le diríais? Que vengan, que van a disfrutar. Seguro que van a disfrutar. La música en directo es lo más bonito que hay. Bueno, por suerte, en Campillo, al hilo de lo que comentabas antes, es un pueblo de 8.000 habitantes y tenemos 5 o 6 grupos, incluyendo de rock y de rap, que lo podemos meter también dentro de la música alternativa. Y bueno, siempre es verdad que somos los mismos, van apareciendo carillas nuevas de vez en cuando, lo cual alegra bastante de ver cara de gente joven. Pero bueno, es fácil. Lo bueno de estas cosas es que mucha gente la ha pasado, a lo mejor cuando ha empezado ya algo a rock, que desde fuera tiene una percepción. Y cuando está en un concierto de música rock, lo normal es que repita. Entonces, pues bueno, pues animarlo y si vienen a este bien y si no, pues próximos que repitan. Vale, pues muchas gracias y hasta aquí la entrevista. Gracias a vosotros. Gracias a vosotros. Gracias a vosotros. La tormenta está ya, ya está cerca, un cielo gris se parte en dos, un viento frío azota el alma. El día que no pudo salir el sol, llamar a las puertas del paraíso, entrar, abandonarse en él. Las estrellas brillan como el fuego, al calor que da la suave piel. Es difícil vivir, caberse del viento, saltar al vacío, vivo muerto, vivo muerto. Es difícil vivir, caberse del viento, saltar al vacío, vivo muerto, vivo muerto. Es difícil vivir, caberse del viento, saltar al vacío, vivo muerto. Es difícil vivir, caberse del viento, saltar al vacío, vivo muerto, vivo muerto. El cálido abrazo de una reina, ahoga un grito desolador. El día que no pudo salir el sol. Es difícil vivir, caberse del viento, saltar al vacío. Vivo muerto, vivo muerto, vivo muerto, vivo muerto. Es difícil vivir, caberse del viento, saltar al vacío. Vivo muerto, vivo muerto. Vivo muerto, vivo muerto, vivo muerto. Vivo muerto... ¡Muerto! 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 La bandera tatuada bajo la piel preparado para la lucha ¡Morirá de pie! ¡No, no parará! ¡No se rendirá! ¡No, no parará! Un compasso atrás, no, no parará, no se rendirá, no, no parará Un compasso atrás, una palabra en tu puño, un libro bajo el brazo Un viaje alucinante, amigo a tu lado Una palabra en tu puño, un libro bajo el brazo Un viaje alucinante, contigo a cada paso Y el camino continúa Viajeros al tren, queda mucho por recorrer, no queda mucho por hacer Una palabra en tu puño, un libro bajo el brazo Un viaje alucinante, amigo a tu lado Una palabra en tu puño, un libro bajo el brazo Un viaje alucinante, contigo a cada paso No, no parará, no se rendirá, no, no parará Un compasso atrás, no, no parará Un compasso atrás, una palabra en tu puño, un libro bajo el brazo Un viaje alucinante, amigo a tu lado Una palabra en tu puño, un libro bajo el brazo Un viaje alucinante, contigo a cada paso No, no parará Bueno, vámonos con un telita nuevo Durante el periodo que hemos estado un poquito así entre algodones También hemos estado haciendo cositas para presentarlas aquí No, no responde No, no hay respuestas No, nadie responde No, a la llamada ya desesperada Al auxilio en esta batalla No, no la escuchan No, ya nunca escuchan No, ya nadie escucha No Ni su agonía Ni su angustia Contemplando ajeno Su lenta asfixia No No, no abren los ojos No No tienen escrúpulos No En tenerlos cerrados No Ante el desastre Frente a su cara Con el cable una muerte Anunciada Tic-tac Tic-tac Ya comenzó la vuelta atrás El reloj corre deprisa Tic-tac Tic-tac La codicia mata Perpetua severa Será el reloj corre deprisa En nuestra triste escena Será el legado escrito Ya comenzó la vuelta atrás Es el eco que resuena Tic-tac 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 Golpeando el ego De la que se que es su dueña Arrogante especie Soberbia Asesina Tic-tac Tic-tac Ya comenzó Tic-tac, tic-tac Ya comenzó La cuenta atrás Ya comenzó Tic-tac, tic-tac Sé con quién soñar su hija Ese ladrón que os dejó alejar En su amor soy yo, señora Ya sé que no soy un buen hierro Soy casi un beso del infierno Pero un beso a ti, señora No sé ya sé por quién ahora Os preguntáis por qué, señora Se basó vuestra fragancia Perciendo la vida A mi mano sin bandia Perciendo su sueño Tanto su llanto Con tanta abundancia Cuando se abre una flor El olor a la flor Se le olor a la flor En nada sirvieron las monjas Los caprichos y les honras Que tuvo a graner, señora No lo aducó ya me arrojando Para un soñador de pelo largo ¿Qué le va a usted hacer, señora? Que su relojó la hora Que su relojó la hora De abandonar su hogar, señora En brazos de un beso Nocido Que sólo le dio un soplo de cupido Que no la hipohermosa Puerta de ardura Ni de años perdido Cuando se abre una flor El olor a la flor Se le olvida la flor Cuando se estuvo un vestido viejo Y de reojo en el espejo Haga marcha atrás Señora Deportante de madres Dime que gusten las ganas Dime que un beso en la piel Y un sueño en la piel Y un sueño en la piel Señora Grande esterna Y grande no enemigo Bueno Vamos a la Málaga, ¿no? Con Pagovice Sabes que es Pagovice, ¿no? De caballete Nunca se subió los pies de piedra Conocía todos los pecados Con su relación Con las estrellas A las tetas les volían hombres Y aparcaba en la chimenea La fe por una pavota Los guis Y echando un balón Con tres ruedas De la fe iba la casa admisible Y de la campana la han nevado Su fe y maigotra de sus vidis Y por eso no Usaba tapado Y acostumbré Vale Sando de un billón Taba soñero Sando de un billón Sando de un cincel Ya estoy más tranquilo Ya estoy más tranquilo Más tranquilo Queda conocido entre los gatos y entre el trapicheo de las esquinas Con saberse el nombre de los charlos que hay entre los gatos y la anchoita Con la bicicleta de los pies, con tu laburo de las manifas Había niños que los anulara cuando subía por canetería Era pelúdico, no lo era, era luchador y ecologista Era el más famoso de los gatos y es que Paco Vitti era un artista Ya estoy más tranquilo Ya estoy más tranquilo Ya estoy más tranquilo Ya estoy más tranquilo Imagina Solo el despertador Lo acabo de apagar Pongo la radio No paran de ladrar ¡Vamos! 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 A menudo me recuerdas a Cayetana. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Va con la entrada, lo va a completar bien. Mira la otra chica. ¡Gracias! 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 A ver, pero no vais a enterar. Estoy por encima de la ley. ¡No me vais a joder! ¡Porque yo soy el rey! Me paráis por viajar, me pagáis por follear. Porque yo soy el rey. Y digo yo, ¿qué os voy a decir de los boletines del grito? Y su legado sacramental, a esperar ya lo sé, que me inundio a la herencia de papá. A ver, no pagáis enteras, estoy por encima de la ley. No me vais a joder, porque yo soy el rey. Me pagáis por caja, me pagáis por polla, me pagáis por la pena. Porque yo soy el rey. Me pagáis por caja, me pagáis por la pena. Me pagáis por caja, me pagáis por la pena. Me pagáis por caja, me pagáis por la pena. Me pagáis por caja, me pagáis por caja, me pagáis por caja. 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 Me pagáis por caja, me pagáis por caja, me pagáis por caja. 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 A ese impable criminal Para usted la vida no vale nada, no vale nada Para usted la madre tierra es su verdad Sacrificada hasta el alma como cualquier ser Sacrificada hasta el alma como cualquier ser Muchas gracias, bueno la verdad que ha sido un placer Hemos disfrutado como niños chicos Hacía falta ya después del año y medio Sin subir a la escenario pegando una cordillacita Ante un público tan maravilloso Gracias Ayuntamiento, Concejalía de Juventud y Cultura Técnico de sonido, técnico de dulce, poli, gracias Y por supuesto, querido público, muchas gracias ¡Nos vemos en otra! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!